¿Qué te llamas a usted, señora? Señor, ¿qué es usted? Papito, a ver, cuéntenos un caso de usted. Caso mío. ¿Qué es usted, señor? Caso mío, señor, yo soy albañil, yo estoy aquí en la escuela de nosotros jugando pelotas con todos, con toda la gente. Me siento que me patearon, mejor dicho, me liberé a un morir nuevo y mi jefe ven y me metí en patadón. Y en esto pasó, me dejó. Patadón, 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 patadón. Ese es todo, güey. ¿Y qué le originó eso? ¿Qué le ha causado? ¿Después qué le ha dado? ¿Qué ha pasado con su pierna? Nada, patadón, 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 nada más. ¿Y por eso le salió tumor? Por eso le salió así, golpe. ¿Qué es lo que tiene ahí usted? Carne crecida. ¿Qué le dijeron? ¿Tumor maligno? Maligno. Es su pie, ¿no? Su pierna. Ven, a ver, estira su pie un poquito pa' acá. Se quita y saca y se puede tomar. Se llevó. ¿Me acuerdas? Sí. Claro. Ese es el tumor que le dijeron. Y cuando ha llegado usted, ¿cómo se sentía? Cuando vino usted antes, cuando vino acá la primera vez, antes de que tome los productos, ¿cómo se sentía usted? Medio pesado, nada más. Medio pesado. ¿Pesado, cansado? Sí, cansado. Sí. Siento más o menos, liviano, pero me deja en punta de pie. Doyle, descanso, descanso, fíjame. Claro, pero está más aliviado. ¿Cómo se sentía usted? ¿No podía dormir? ¿Cómo era su pesadez? No podía dormir, no, sino que se dormía bien. Sino que lo que trajetaba, ese es lo que le cansaba. Ah, ¿le cansaba cuando caminaba usted? Ahora, ¿cómo está caminando? Yo lo que estoy alegre, sino que no me deja pensar en la... No sé qué pasa allá, como que ahora me le pasan en la punta de pie. Ya. Eso es todo. Ya, pero sí está un poco mejor. Un poco mejor. Claro, pero sí se siente algo mejor. Sí. ¿Conscientemente se siente mejor? Bueno, ahora hay que acabarlo para ver cómo anda. ¿Qué está tomando usted? Un hueco de... ¿Esto está tomando? Exacto. ¿Cómo lo está tomando usted? ¿Cómo? Y este me tomó cuatro cucharaditas, dos cucharaditas, dos cucharaditas. ¿Cuántas veces al día toma usted? Un día. ¿Una botella? Una botella. Muy bien. ¿Y cómo? ¿Y qué le ha hecho? ¿Le hace evacuar? ¿Le hace orinar? ¿Qué le ha dado? ¿Qué son los efectos que está sintiendo? ¿Le hace el dos como el normal es? No, no, no. Dos cambiados. ¿Sabes cómo? Antes iba a orinarme. Medio como cólico. Pero ahora no, normal. Ahora está normalizado. ¿Y lo orine? Lo orine si para la orina, toma orina. ¿Ya? Cada una hora mejor hecho. ¿Ya? Eso es todo. Ahora le está haciendo orinar más que antes. Sí. Le está desintoxicando, está limpiando. Sí. ¿Y se siente más aliviado? Exactamente. Ok. ¿Su nombre de usted cómo es? Sí. ¿Cirilo qué? Sí. ¿Dónde vive usted? A ver. ¿Vive en Salvador? Ah, correcto. ¿Qué le... Entonces, bueno, siga tomando, señor. Qué bueno. Se le felicite y gracias. Los productos Ángel Brinia. Si me vuelvo a terminar, me voy a regresar acá. Venga nomás, señor. Estamos para esperar. Vale, señor. Muchas gracias. 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 Venga.